No tengo nada que me marqué, no tengo nada que me cante A veces cute como un cookie, o nato como one cup to get No digo lo que siento porque, voy a estar mal, no quiero jugar Ay, me da igual lo que quieran ver, yo lo que, mmm, yeah Uh, a veces no tengo ganas de nada Me quedo tirada a la cama, con todos los días miro la ventana Hablé con Dios pero no dijo nada Uh, uh, no me mire así Uh, 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 me dibujé así Uh, 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 no me mire así Uh, 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 todo lo sé, no sé qué gasté Tengo mucho papel, no tengo que me contraría Tú todo lo sé, no sé qué canté Tengo mucho papel, tengo que me controlé No tengo nada que me marqué, no tengo nada que me cante A veces que yo como un cuqué o nada como Juan Cartogén Lo digo es lo que siento porque, oye, te amo, no quiero joder Él me devuelve y quiero ver, yo lo quiero Sabes muchas cosas que yo no quiero decir Fotos de tu coro no me paran de salir He tomado tantas cosas y ahora no puedo dormir Pensando en esa mierda que la quiero repetir Y aunque el resto de mi vida yo no quiero morir El tiempo que tuvimos lo pusimos a desfile Y tú y yo me colocamos, te quiero mentir Y hago lo que quiero, pa' que vamos a fingir, oh no Oh fuck, dime qué le puedo hacer Contigo no puedo ni ver, oh no, oh yeah Oh fuck, baby no quiero caer Los míos problemas de ayer, hoy no quiero fe Me cago todo, yeah Baby no puedo entender, que es lo que me quieres hacer Ay, digo, oh yeah Si me hago loco, no O si me vuelvo a caer O si me vuelvo a nacer No, no, no Y yo le hablo a Dios No me dice nada, como si me importara Estoy pensando en saltar Y no puedo fallar Porque a ver quién me paga Yeah, tú te sientes igual Nada de esto no me va valiendo No, 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 no Fuck, si todo sale mal Que me juego right, wrong Nuestra tierra fue blanda Yeah, fuck, tú no No, 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 no No, 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 no Gracias por ver el video.